El nuevo jugador de partida de mi anterior, ¿es así? Sí, pasó que nos pudimos incorporar a la planta de mi anterior. ¿Cuándo se ven a alguien que pudiera ir en el tremendo? Sí, la semana pasada me venía avisando y el martes ya definitivamente ya no se vio la planta. ¿Ya hablaste con Blas y se te pidió? ¿Ya hablaste con él? Sí, hablé un poco con Blas y un poco con Osvaldo, que fue quien me habló. Yo soy muy buena persona, me agradan las cosas y eso es bueno, sirve para comprobar más cosas, ¿no? Sí, contento con esta posibilidad, ¿no? Sí, es una linda posibilidad, la verdad que es lo que uno, todos los jugadores sueñan inferiores y es lo que a la que uno anhela y es lindo que te toque ahora y hay que aprovecharlo. ¿Y para el género de los jugadores, en qué lugar jugás? No, soy un volante ofensivo que trata de jugar siempre. Me gusta, me gusta pisar el área, pero trato de jugar siempre, siempre, pero me gusta hablar mucho de jugar realmente mucho. Seguro que vivimos algunos partidos de la quinta, es más lírico que otra cosa, ¿no? Sí, sí, me gusta. ¿Tirás chichas y todo eso? Sí, nada, pero son cosas que se dan en la partida, no es para sobrar ni nada, es algo que se dan en el encuentro, es mi estilo de juego, no es para sobrar. Sí, le decís que no hablas mucho, pero temperamento tenés, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio, hay que poner, se pone, obvio. No, nada, pero contento por suerte con esta chance, la verdad, es una linda posibilidad. Y ahora estás contento con esta posibilidad, que te habló, hablás y todo, y ahora te esperás tu próximo objetivo, para lo que viene. No, primero afianzarme bien en el plantel, y bueno, a medida que va pasando el tiempo y peleándola, y tratar de buscar un lugar de 18, pero sé que la vengo peleando de atrás porque recién me incorporé, pero bueno, siempre hay que aspirar a más, ¿no? Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.